Yo no soy más, para qué voy a repetir. ¡Mi cosita, mi cosita, mi cosita! ¡Con mi cosita, con el pierdo! ¡Mi cosita, mi cosita! ¡Me quedé malo! Consejo del día. Si el alcohol afecta tu trabajo, sencillo. Deja tu trabajo. En el ojo, pero no sé qué es. A ver, súplame. ¡Ole, mañosa! Te conoció a tus gustos, ¿eh? Bueno, pues, chicos. Estamos haciendo un video. Voy a besar a la primera persona que me vea. ¡Ey! ¡Ey! Te vi. ¡Ey, te vi! Me vi. ¡Ey! Matínale bien, chamaco pendejo. Bueno. Yo tengo buenas noches. Voy a subir un video para que piensen que estoy con un vato. Que al cabo tus patotas se aplican. ¡Chulina tu padre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No! ¡No, no! Yo vengo a saltar, me voy a salir del reclusorio. Muy difícil para mí conseguir un trabajo y me dedico a esto. Cinco pesos de vale, cinco pesos de cuesta. Cinco pesos, solo veinte, cinco pesos. Gracias, gracias, verdad de Dios, gracias. Mamá, me tomo una foto, por favor. Gracias por el pepinote que me diste ayer, chulo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah. Ni trabajo tienes y ando andando pepinotes. Le llevé la frutería. Le ve a la búsquete un buen trabajo. La llevé la frutería. La frutería, no. A ver, gracias. Gracias. Oiga, no que se habla con la cucaracha. A la época así la tenía. Pero no, no se preocupe. ¿Así la tenía? Sí. A ver, este otro. Le voy a enseñar al patrón. No, pero esta no se preocupe. A ver, está raro, ¿no? Ajá. Pero no, 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 no está. ¿Pero se puede comer? No, no se la coma. ¿Por qué? No, pues tiene la cucaracha. Ay, pero mire, está muy fea, ¿no? De por sí. No, no se preocupe. De por sí. No, pero lo voy a checar porque me... O sea, sí es de verdad la cucaracha. Pero... Voy a saber. No, pero me la como, me la como. No, 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 no. No se coma el pan. Porque no sabemos qué es. No, no se preocupe, lo voy a morder. Aquí está la cucaracha. ¿Se la doy? ¡Uy!